Hola gente, qué tal? Bueno, Canzamoros no salen de una fiesta que ya entré en otra. Esto parece de medieval. Están montando todo. Hoy estamos a jueves. Esto será para el fin de semana. Esto es medieval. Ahí pondrán los chorizitos, las costillitas. Todo lo que es Morfi, ahí arriba. Están poniendo todo, arreglando todos los pasacalles. Miren lo que les digo. Están poniendo todos los pasacalles. Y aquí también. Aquí tenemos la biblioteca. Donde vengo yo casi todos los días. Ahí están poniendo los pasacalles. No les digo. Feria medieval. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Ale, ole! 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 ¡Ale! ¡Gracias! ¡Ooo! Muy amable, rodeado de lo mejor que se puede estar rodeado. Unos buenos fuertes. La palabra fuertes es de Cataluña, ¿no? De la zona de Valencia, ahí está. La verdad que hay para elegir aquí, del color que quieras, del tamaño que quieras. Ahí tenemos de Mallorca. Se habrá comido bocata sobrezada con miel. Y qué buena que está. Calentita. Amiga, para los más golosos. ¿Sabes que son más golosos? Esto está muy bien. Amiga, para los más golos. 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 Estas son pipas, rebozadas con azúcar y luego al horno. Están buenísimas. Y acá tenemos una quesada, que anoche yo estuve comiendo, yo y la chica, la compañera de piso, estuvimos comiendo, está muy buena. Para ahí tengo el postrecito. Y por supuesto, para acompañarlo con un buen vinito. Si no, esta es delicia. Sin vino no funciona, ni para cortar la comida bajita. Yo voy a probar otra para llevarme, ya que me drogaste anoche. ¿Tenés algo para probar el picante? Bueno chicos, me llevo este, el más picante de todos, para hacer una travesura, que ya se enterarán por el canal lo que voy a hacer con este video. Espera, grabaste el video, así como es este. Y ahora vamos a probar este. Carolina Ripper. El más picante de todos, ¿no? El más picante del mundo. El más picante del mundo es este. Vamos a ver si lloro o no lloro. Pica. Y esto cada vez que lo va teniendo un ratito más va picando más. Me espera, ¿verdad? Leche. ¿Dónde está la vaca? Va picando, va picando. Pero a los que nos gustan los picantes, está muy bien. A ver, ¿sabe como los dragones? No, no sale chamarada todavía. Falta poco, ¿eh? ¿Estoy transpirando un poquito o puede ser? Bueno, la gente, he probado más picante. Nos vemos en el próximo vídeo. Bueno chicas y chicos, este vídeo se acaba aquí. Estoy filmando aquí que hay menos gente en la plaza. Me he comido el picante ese más picante del mundo. Me he puesto la gorrita que una suscriptora quería que me pusiera la gorrita. De corcho. Ahí está. Bueno gente, con esto se acaba el vídeo. Y ahora hasta la próxima. Chau chau.